¡Golv! Mira, Betty. Sigo viendo referencias de esta entidad misteriosa que personifica el caos. Muy bien. Su presencia se siente en cada rincón donde habita el caos. Así es. Mientras el mundo mortal duda y se cuestiona, yo sé lo que soy con exactitud. Soy la rueda incesante, el último aprendiz de Colm. Antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera algo, había solo monstruos. Jake, ¿qué es lo que estoy viendo? Salvamos a todos. Así que tal vez el gran bebé vino a darnos un obsequio por hacer un buen trabajo. Uno de los entes más misteriosos, poderosos y aterradores que hemos podido ver en las series animadas o caricaturas y en los géneros de la fantasía y el horror infantil, es el Gulp, también conocido como el príncipe de la oscuridad infinita. Este ser funciona como el antagonista central en la historia de la aventura, ya que aunque sale muy poco en la serie, sí tiene un gran impacto en el arco argumental que se desarrolla en esta, ya que él es el maestro del Leash, quien dice en uno de los episodios que es el último erudito de Gulp, y el Leash es el antagonista principal de la serie animada, y el principal enemigo de Finn y Jake. Muy poco se sabe sobre el Gulp, ya que solo salen muy pocos episodios de la serie, y cuando lo llega a hacer de forma directa, aparece por pocos segundos. Asimismo a lo largo de la serie, podemos ver que la poca gente que lo conoce le teme, y por eso a lo largo de la aventura, podemos ver que se le hacen varias referencias a este ser, y sobre su segunda venida. Es por eso que el Gulp es considerado por muchos de los fans de Hora de Aventura, como uno de los personajes más interesantes y enigmáticos, así como escalofriantes. Es por eso que en este video, explicaré detalladamente la historia de los orígenes conocidos del Gulp en Hora de Aventura, y luego hablaré sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y explicaré sus increíbles habilidades o poderes, y las pocas debilidades conocidas que esta entidad tiene. El Gulp, o el príncipe Gulp de la oscuridad, es una entidad cósmica, malévola y demoníaca, que por lo que se nos muestra en la serie, es la personificación del desorden, el caos y la muerte. Este ser habita una dimensión desconocida, o mejor dicho, un plano de la realidad, que está fuera del universo y del espacio-tiempo. Este ser significa que ha existido desde siempre, desde antes de que se creara la Tierra, el universo y la realidad como tal. Como lo menciona Lich cuando posee a Sweet Pea, antes del tiempo y antes de que hubiera algo, no había nada más que oscuridad, y antes de eso solo había monstruos. Esto nos revela que el Gulp era en realidad esta amalgama de monstruos, y de seres grotescos lovecraftianos. Yo teorizo que una parte de todos estos monstruos, era el Lich, así como los otros estudiantes y eruditos de Gulp. Por esto podemos asumir que Gulp es la fuerza cósmica demoníaca más poderosa que existe, y es básicamente el caos, el desorden y la destrucción materializada. En Hora de Aventura, esto es lo único que se nos revela del origen de Gulp. Aún así a lo largo de la serie animada, aparece en algunas ocasiones. La primera vez que vemos a este monstruo, es en el capítulo titulado Pujoi, o Fantasía de Cojines. En este episodio podemos ver que Finn está muy triste, porque su novia no se ríe de sus chistes, y es así que eventualmente, él viaja a la dimensión conocida como el mundo de los cojines, o Pillow World. Ya en este lugar se nos explica que el tiempo pasa de una forma diferente, y toda una vida aquí en el mundo de los cojines, en realidad son unos pocos segundos en la tierra de U, donde viven Finn y Jake. Después de mucho tiempo, cuando Finn muere en el mundo de los cojines, y está a punto de volver a la tierra de U, Finn en su forma espiritual de viejo, se topa de forma directa con Gulp, el cual simplemente lo ve, y se lo intenta comer, ya que Finn va volando a la entidad, y rebota con la lengua del monstruo. Afortunadamente Finn consigue escapar del Gulp, y regresa a la tierra de U, solo unos pocos segundos después, de que él había entrado al mundo de los cojines. Más adelante en la serie, en el episodio de Olvidaste tus flotadores, podemos ver que Betty presencia dentro de la mente de Magic Man, una memoria del hombre mágico, quien está hablando con su hermano, llamado Grob, Gob, Glob, Grot. Aquí Betty escucha que están discutiendo sobre el Gulp, ya que se nos revela que esta entidad cósmica, atacó Marte en el pasado, y logró llevarse a la esposa de Magic Man, llamada Margul's. Grob, Gob, Glob, Grob y Magic Man creen que el Gulp va a volver, y usando esto de pretexto, ellos crean un sistema de seguridad especial en Marte, el cual tiene la forma de Margul's. Curiosamente después de un tiempo, Magic Man dice que su hermano está loco, y que él no tiene razón, porque él piensa que es probable que el Gulp ya no vaya a volver otra vez. Después en la serie, en el episodio de Susurros o Whispers, Elish dice que aunque todo el mundo se cuestiona y no saben qué es, él sabe exactamente lo que es, él es la rueda incesante, el último erudito de Gulp, y la perdición de Finn, lo que no solo hace una referencia a Gulp, sino que también nos demuestra la relación de este villano monstruoso que es Elish, con el ser supremo de la maldad que es Gulp. Más adelante en la serie y en el episodio del Templo de Marte, Betty habla con Magic Man, quien se transformó en King Man, y le cuenta sobre su plan de salvar a Simon, de la Corona de Hielo, o la Corona del Rey Helado. Asimismo, ella dice que quiere recuperar a la esposa de Magic Man Margols, y rescatarla del Gulp. En el épico especial de Come Along With Me, podemos ver de nuevo al Gulp, ya que Betty, Maya y Normal Man, consiguen invocar al Gulp en la tierra de U. Cuando esto ocurre, la pura presencia de la entidad es abrumadora, ya que él no solo cambia su entorno, y lo vuelve más oscuro y grotesco, sino que también la criatura utiliza sus poderes, para tomar la masa de la gente de Dulce, y los combina y transforma, para crear unos grotescos monstruos abominables, que le sirven a él de forma directa. De una manera misteriosa y muy interesante, el Rey Helado al ver a la criatura, tiene una especie de flashback o recuerdo, de un tiempo distante en el pasado, cuando él como Simon, investigó en un libro antiguo sobre el Gulp, y lo aterrador y poderoso que es como entidad. En el recuerdo, Simon describe al Gulp como una entidad misteriosa, que es la personificación del caos, y dice que su presencia se puede sentir, en cada andedura o agujero, donde el caos aceche. Cuando el Gulp aparece en la tierra de U, este después de un tiempo, se come a Finn, Betty y a Simon, de una forma inesperada y brutal. Afortunadamente, Finn y Simon consiguen escapar del cuerpo de la criatura, antes de que este cerro se empiece a digerir por completo, ya que el ente hace esto, al retornar el tiempo en ellos, y por eso convierte a Betty y al Rey Helado, en versiones más jóvenes de ellos. Aquí Finn se da cuenta de que el monstruo, es de cierta forma vulnerable a la música, y por eso todos en el reino de Dulce, junto con Jake empiezan a cantar, lo que no le permite al Gulp digerirlos por completo. Aún así, Betty se queda dentro de la criatura, para usar la corona del Rey Helado, y para así pedir un deseo. Es así que ella pide, que Simon esté siempre protegido y seguro. Es esto lo que provoca que ella y el Gulp se combinen, y se transformen en un solo ser. Es importante notar que inicialmente, Betty pide que el Gulp sea destruido. Sin embargo, el poder de este ser cósmico supremo, excede y supera por mucho, al poder de la corona. Por eso este deseo falla. La nueva criatura, que es una combinación de Betty y de Gulp, solamente se va del área después de esto, y deja la tierra de U a través de un portal. Realmente no se sabe qué pasó con el Gulp después de esto, aunque lo más probable es que Betty se sacrificara, para llevarse al Gulp, lo más lejos que se pudiera. Quizá otra dimensión, o sección de la realidad, donde este monstruo no pueda escapar, para lastimar a alguien más. Y es gracias a su deseo, que en efecto ya tiene mucho control sobre el Gulp. Esto parece que se confirmó, por unos comentarios que dijeron los creadores de la serie, ya que ellos comentaron en una entrevista, que al fusionarse con el Gulp, Betty ahora tiene todo el control de la mente de este ente. Aún así podemos concluir, que debido a que el Gulp es inmortal, ese sigue vivo, y ha viajado por dimensiones y universos alternos, por miles de años, siendo derrotado en parte, pero con el potencial de ser una amenaza completa otra vez, y de que pueda volver eventualmente. Y bueno, ahora que acudimos a fondo lo que se sabe sobre el origen del Gulp, y su historia en la serie de Dora de Aventura, quiero hablarles sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y explicar algunas de las habilidades y poderes que tiene este ser, así como sus pocas debilidades. El Gulp se ve como una criatura abominable, y vagamente humanoide. Este ser cuenta con un cuerpo de color rojo completamente, el cual se ve bastante robusto y gordo, ya que tiene una especie de lonjas. Su cabeza es rectangular o algo cuadrada, y termina en una forma peculiar, como de pirámide, lo que le da un aspecto extraño y demoníaco. En lo que sería su cara y su rostro, el monstruo cuenta con cuatro ojos de color amarillo, con pupilas verdes en estos, con los dos ojos superiores, que son más grandes que los ojos inferiores. Si vemos de cerca la cara de la criatura, podemos darnos cuenta de que tiene unas grietas alrededor de sus ojos, así como a los lados de su boca. La lengua de la criatura es muy larga y grotesca. Además, esta se divide en dos partes, de una forma similar a la lengua de las serpientes y la de algunos reptiles. Es importante añadir también, que esta lengua es de color púrpura o morado. De manera curiosa, los brazos y las piernas del ente, serían relativamente normales y humanos, aunque algo regordetes. Al final de sus extremidades, el monstruo cuenta con tres dedos, que tienen una especie de garras algo largas y afiladas, de un color amarillento y naranja. Una cualidad bastante escalofriante del Gold, es que cuenta con una boca humanoide con dientes gigantes, y debido a que no tiene labios, este ser tiene su boca expuesta todo el tiempo. Son todas estas cualidades, las que da a la criatura un aspecto antinatural, inhumano y muy terrorífico. Cuando él se combina con Betty, la apariencia física de Gold si cambia bastante, y ahora se se ve más delgado, más alto y más largo que antes. Su cuerpo cambia completamente, ya que ese se ve más como el atuendo de Betty. Asimismo le sale una capa en su espalda, que tiene unos picos algo afilados de color rojo. Su cabeza se encoge, y en su frente de pirámide, él te ha puesto un vendaje especial. Su boca se encoge un poco también, y sus ojos cambian de tamaño y de color, ya que se vuelven azules con una tonalidad verdosa. De forma curiosa, los ojos superiores de la criatura, se ven como los lentes que usaba Betty, antes de la guerra de los champiñones, lo que nos revela quien tiene el control del cuerpo. Realmente no sabemos mucho de la personalidad de Gold. Aún así si tomamos en cuenta la personalidad de Leach, y el hecho de que este no se deja regir por el bien o el mal, podemos concluir que el Gold, solamente es un ser superior cósmico y malévolo, que no se rige realmente bajo conceptos humanos, y solo existe como la manifestación física del caos y la destrucción, siendo su único objetivo el corromperlo todo, y el desatar el caos y la destrucción en donde se encuentre. Puede ser también que sea una entidad muy inteligente, el cual tiene unas intenciones malévolas, que van más allá de la comprensión de la gente de U, de la gente de Marte, e inclusive de nosotros como la audiencia, siendo en efecto un poderoso y grotesco ser lo craftiano. El Gold cuenta con algunas habilidades increíbles, que lo convierte en un ser muy difícil de vencer. Primero que nada, el Gold es un ser inmortal, que no puede morir de ninguna manera, y ha existido desde siempre, inclusive desde antes que la realidad y el tiempo existieran. También se implica que cuenta, con vastos poderes cósmicos y sobrenaturales, lo que lo convierte en el ser más poderoso del multiverso. Una habilidad muy aterradora que tiene, es que una vez que él se lleva a alguien y lo consume, esta persona desaparecerá para siempre. Esto lo vemos bien con Margols, ya que aunque Magic Man fue con Prismo a la habitación del tiempo, para tratar de traer a su esposa de vuelta, Prismo no pudo resucitarla, a pesar de que él sí tiene este poder. Gold, al ser el ente más poderoso del multiverso de la aventura, no puede ser dañado por la mayoría de los ataques que le hagan sus enemigos, y por la magia de estos. Es por eso que la corona de Evergreen no lo pudo destruir y eliminar. Gold también puede consumir a sus víctimas al meterlas dentro de su boca, y una vez que están dentro de su cuerpo, el monstruo las empieza a digerir, y las regresa a su forma original, hasta que eventualmente las desaparece por completo de la existencia. Esta es una de sus habilidades más aterradoras. La pura presencia del Gold en un universo, es bastante poderosa, ya que en la oscuridad todo su entorno. Otro poder que tiene, es que él puede sacar un gas tóxico de su boca en forma de manos, el cual transforma a todo ese vivo con el que tenga contacto, en un grotesco y asqueroso monstruo, lleno de caos y discordia. A pesar de estas increíbles habilidades, el Gold sí cuenta con algunas debilidades importantes. Primero que nada, debido a que él es la manifestación física del caos y la discordia, su debilidad más importante, es la armonía y el orden. Es por eso que en Come Along With Me, el Gold es debilitado, por el canto de todos los personajes, ya que esto limita por unos momentos los poderes de la entidad, y le hace un agujero en el cuerpo, por el cual Finn y Simon consiguen escapar. Otra debilidad importante que tiene, es el fusionarse a través de un deseo muy poderoso, con una persona buena como Betty, ya que cuando esto pasa, él perdió casi todo el control de su cuerpo y sus poderes, lo que lo cambió de forma, y lo llevó muy lejos a donde él no quería ir. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca del Golf de la Aventura. Sinceramente, este monstruo de la Aventura, es uno de mis favoritos de la serie, siendo mi segundo favorito de la serie animada después de Leash, ya que siempre me pareció un concepto muy misterioso y escalofriante, desde que lo vi por primera vez, cuando se lo topa Finn en fantasía de cojines. Su diseño me gusta porque es bastante demoniaco, inhumano y bestial. Me gusta mucho que este ser es básicamente, la versión del dios doble craptiano Asatoth en Hora de Aventura, y me parece genial, que él es el maestro del Leash, y el ser más poderoso que existe en esa caricatura. Es debido a su extraño y grotesco diseño, el papel importante que juega en la historia de Hora de Aventura, y lo poderoso y malévolo que es, que yo considero al Golf, como uno de los mejores monstruos de la animación, y del horror infantil. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Golf de Hora de Aventura? ¿Conocías su historia y sus orígenes? Y por último, ¿Crees que este ser pueda volver? ¿O crees que Betty sí lo podrá contener para siempre? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca del Golf, de la épica serie de Hora de Aventura. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, déle like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte, para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis DeWitt, me despido.